Ya siento la... Dios, uff. Siento mucha tristeza, siento angustia. Resulta que aquí en Bogotá, los días lunes se reúnen en los cementerios a pedirles favores a las ánimas, a las almas que están en pena. Vienen también, obviamente, que a... Pues en medio de sus cosas a pedir por que les regresen el ser amado, o otros que tienen enemigos, o como veíamos muchas veces nosotros en la película vieja de La Virgen de los Sicarios. Obviamente que gente que no hace cosas muy buenas, vienen a pedir protección. Estando aquí adentro, si tú te acercas a alguna lápida, ¿puedes sentir automáticamente una energía fuerte o algo extraño? Dependiendo, dependiendo, porque obviamente que las almas trascienden, ellas no se quedan aquí en el cementerio. Las que de pronto están en el cementerio son porque llevan muy poco sepultadas, o incluso el mismo día han sido sepultadas. Otras que desafortunadamente las personas, obviamente que sin escúrculos, porque yo no puedo decirlo de otra manera, vienen a las tumbas que ya obviamente están abandonadas, hace mucho tiempo sus familiares no han vuelto. Y ahí hacen rituales de magia negra, hacen brujería, entonces, digamos, esas energías sí se sienten. Parce, ya siento la... ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Uf! Siento mucha tristeza, siento angustia. De verdad que desafortunadamente este espacio ha sido tomado no para cosas buenas. Y podemos verlo, es que todas las tumbas están llenas de hollín, todas las tumbas están quemadas. Ya vimos el lugar y ya encontramos muchas cosas adentro, pero siento que allá es de donde me piden ayuda. ¿Y eso qué puede ser? ¿El primer día? Yo puedo escucharlo, y por eso te digo que esto lleva mucho tiempo. Esta no es la primera vez que ponen esas velas, esta tumba ha sido tomada, por decirlo así. Estas son velas, están envueltas como en, no sé, un papel como con algo escrito, una oración. Son las cosas que realmente no deben pasar. Este debe ser de verdad un campo santo. Todo esto es parafina, acabo de resbalar ahí, esto, todo esto es parafina, o sea, son muchas las velas que ponen acá. Todo lo que tú ves ahí, mira, mira. Acá están las marcas de las velas que se ponen. Digamos, como persona del común que venga a visitar estos espacios, ¿qué tipo de protección puede traer? Pues yo creo que primeramente está Dios, ¿no? Porque primero Dios y nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros siempre debemos, es como, orar y pedirle a Dios que nos proteja y que nos acompañe cuando nosotros venimos a un parque cementerio. Nosotros venimos es por amor, porque venimos a recordar la persona que partió, ¿no? El demorarme mucho en un cementerio me da mareo, me da dolor de cabeza. La entrada no es tan difícil como la salida. Entro fácil, pero para salir es un poco complicado, porque siento un peso incluso como si alguien se hubiese parado sobre mis pies. Gracias. Gracias. Acabamos de salir del cementerio Matatigres aquí en el sur de Bogotá, donde todos los lunes y en muchos cementerios de Bogotá se reúnen a rezarle a las ánimas benditas, a pedirles favores. Pero también personas no tan bien intencionadas vienen a hacer cosas a estos espacios. Y María logró ver muchos arreglos, muchas cosas malas, rituales, entierros. De verdad que esto está fuerte acá, se ve un ambiente muy pesado callejeros.